¿Están listas para recibir una Palabra del Cielo en este momento, en este tiempo? Gente que está con la expectativa, con la fe vibrante, con una fe encendida diciendo Yo quiero recibir una Palabra de Dios y en este momento traemos una Palabra del Cielo para usted En el libro de Ezequiel capítulo 37, vamos, la Palabra de este momento se llama Ruido de victoria, usted va a escuchar ruido de victoria en su casa, en su oficina Donde usted se encuentra, el ruido de la victoria le va a sorprender, le va a bendecir Usted va a ser impactada por el ruido de la victoria, va a ser impactado por el ruido de la victoria En el nombre de Jesús y dice el libro de Ezequiel 37 versículo 1 La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo Y por cierto secos en gran manera Y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos Y dije Señor Jehová tú lo sabes Verso 4 me dijo entonces profetiza sobre estos huesos Y diles huesos secos oíd palabra de Jehová Precisamente el lema de esta maratónica es Su palabra permanece para siempre La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán Pero su palabra jamás pasará Me llama la atención que Dios lleva a Ezequiel A un valle lleno de huesos A un valle de desastre Yo no sé cuál es el escenario tuyo en este día Yo no sé si estás en el valle de los huesos secos Donde no se ve esperanza Donde no se ve vida Donde todo está seco Donde la muerte impera Donde la muerte se estableció Pero lo que yo quiero decirte es que a pesar de eso Dios lleva a Ezequiel a aquel lugar Y le hace una pregunta Una pregunta determinante Ezequiel vivirán estos huesos Definitivamente Ezequiel prefiere decir no lo sé Porque el escenario era tan desastroso El escenario era tan negativo Que Ezequiel no se atrevía a decir si sí o si no Prefirió decir no lo sé E inmediatamente Dios se levanta y le dice Ezequiel Declara, profetiza sobre eso que está acabado Yo no sé que estás viviendo hoy Yo no sé cuál es tu situación Pero Dios pone una palabra de la boca de Dios A la boca de Ezequiel Una palabra de Dios que permanece para siempre Una palabra que puede cambiar tu crisis Una palabra que puede cambiar tu situación Una palabra que puede cambiar el momento Que estás viviendo en esta hora mujer Quizá tu relación con tus hijos está difícil Está compleja Quizá tus hijos están rebeldes Quizá tu relación matrimonial está complicada Pero yo vengo a decirte en esta hora Que Dios te está preguntando ¿Qué va a pasar con eso? ¿Quiere que le diga algo? No, Dios no le dijo Ezequiel Ve y consulta con el vecino Ve y consulta con lo que tú mismo piensas A ver qué vas a decir No, Dios pone una palabra en la boca de Ezequiel Porque la palabra de Dios es sobrenaturalmente Poderosa y suficiente para provocar Que algo cambie en esta hora en tu vida La palabra de Dios es más grande Que todo lo grande que puedes tener Es más fuerte que todo lo fuerte que puede existir Es más sobrenatural que todo lo que conocemos Y entendemos y en esta línea Dios le dice a Ezequiel Vas a decir esto Y le da la palabra correcta Esto es lo que vas a profetizar Profetiza sobre estos huesos y diles Huesos secos Oíd palabra de Jehová Yo no sé si hay una mujer lista Para que en su casa se hable Palabra de Jehová Para que le declares a esa relación muerta Entre usted y sus hijos A esa relación deteriorada Quizá tus hijos no quieren hablarte Quizás ellos se han apartado del Señor A lo mejor andan en vicios A lo mejor están apartados del camino Y usted dice que hago Yo no sé que va a pasar Yo no sé que va a ocurrir Yo no sé si esto tiene solución Cuando Dios le pregunta a Ezequiel Que va a pasar con los huesos Ezequiel no sabía que iba a pasar Estaba igual que usted Yo no sé que va a pasar Vivirán estos huesos Yo no sé Señor Solo tú lo sabes No es problema no saber que va a pasar Lo que tú tienes que encargarte En este momento Es en poner una palabra de Dios En tu boca Y asegurarte que en tu boca Este la palabra que permanece Para siempre La palabra que no es destruida La palabra que no es acabada Y dice la palabra del Señor En el verso 5 Así ha dicho Jehová el Señor A estos huesos He aquí yo hago entrar Espíritu en vosotros Y viviréis Y dice el verso 7 Profeticé pues como me fue mandado Hablé como me fue dicho Dije la palabra de Dios Puse la palabra de Dios En mi boca Y dice Y hubo un ruido Mientras yo profetizaba Wow que poderoso Y mientras Ezequiel hablaba Un ruido de victoria Empezó a escucharte A escucharse Un ruido de victoria Empezó a provocar Que el ambiente fuera cambiado Sabe mientras estaban Los huesos secos Ahí no se escuchaba nada No había ruido De ningún tipo No había movimiento No había nada Hay hogares Donde no hay movimiento Donde impera la indiferencia Mujeres que tienen Esa relación Con sus hijos Tan complicada Hogares donde impera El dolor Donde está gobernando La crisis Pero cuando empieces A abrir tu boca Declarando la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Declarando vida del cielo El ruido de victoria Va a empezar a escucharse El ruido de victoria Va a empezar a oírse Ruido de victoria En los hogares Ruido de victoria En Argentina Ruido de victoria En el nombre de Jesús De Nazaret en Panamá Ruido de victoria En Colombia Ruido de victoria En Costa Rica Ruido de victoria En Nicaragua El ruido de victoria Empezará a dejarse oír En lugares donde No se escuchaba nada Yo pude imaginarme Ezequiel Cuando él entró A ese valle Ahí no había nada No había vida Solo habían valles No había ruido No había movimiento Pero cuando Ezequiel Empieza a hablar Lo que Dios le dijo Que hablara Lo primero que empieza Es un ruido El ruido es el comienzo De lo que Dios va a hacer El ruido es el inicio De lo que Dios va a hacer Dice la Biblia Que inicia un ruido Impresionante Dice Y mientras yo hablaba Mientras yo profetizaba Mientras yo declaraba El ruido empezó a sonar Mientras yo hablaba El ruido empezó a ocurrir Aleluya Yo estoy convencida Que en esta hora Que en este tiempo Que en este momento Cuando tú empieces a hablar Cuando empieces a declarar Cuando empieces a tomar Tu teléfono para llamar El ruido de victoria Tocará tu casa Tocará tu familia Tocará ese hospital Donde estás enfermo Tocará esa cárcel Donde estás cautivo El ruido de victoria Empezará a remover A remover Todas las bases De lo negativo Que hay en tu casa Y entrará La victoria Por tu puerta Y entrará la victoria A través de tu vida En el nombre De Jesús de Nazaret A través De esa pantalla De televisión Donde nos estás mirando El ruido Empezará a sonar El ruido Empezará a escucharse Yo sé que hay ruido Ahora mismo Hay ruido Ahora mismo En el nombre de Jesús En Perú Hay ruido En Bolivia Hay ruido En Bolivia Que está empezando A ingresar Están empezando A removerse Los fundamentos De la crisis Los fundamentos Del dolor Los fundamentos De la angustia Y el ruido De victoria Que se está dejando Escuchar Hay una mujer Que está diciendo Yo estoy empezando A escuchar Ruido de victoria En el nombre De Jesús De Nazaret Deja que el Espíritu Santo Te ministra En esta hora Deja que el ruido Empiece a llenar Tus oídos Tus sentidos espirituales Empiecen a ser activados Por el ruido Del cielo Por el ruido De Dios Y antes de pasar A la música Quiero decirte algo De donde tú crees Que salió el ruido En un valle De huesos secos Donde no había nadie Solamente Ezequiel Y huesos No había más nadie En aquel lugar No había presencia humana Que pudiera provocar ruido Ese ruido Vino Ese ruido vino Provocado Por una palabra De Dios Por una palabra De victoria Por una palabra Por una palabra Porque hay una palabra Que está provocando ruido En esta hora En tu vida En tu casa En tu ministerio Ahí donde tú estás mujer En la relación Con tus hijos Hay un ruido Que está levantando vida En el nombre De Jesús De Nazaret Y vamos a adorar Y vamos a adorar juntos Y vamos a declarar Y no te detengas Levanta tus manos Ahí con nosotros Y empieza a declarar Que el ruido De victoria Empieza a entrar En tu familia En el nombre De Cristo Jesús Aleluya De victoria De victoria ¡Gracias!